En estos momentos lo más importante es poder colaborar en las actuaciones de rescate y de intervención en aquellos municipios que todavía necesitan que haya más efectivos interviniendo en achicar el agua que sigue habiendo en muchos garajes y en muchas zonas todavía que necesitan que lleguen los materiales que nosotros vamos a mandar desde Cartagena porque de hecho vamos a mandar una unidad de rescate, de búsqueda y rescate urbano que lleva una mini excavadora, que lleva todo el material que se necesita de baldeo, de intervención sumacuática cualquier herramienta que puedan necesitar nuestros efectivos de los bomberos que van que al final van 7 efectivos porque es muy importante, nos insisten en la zona que vayan profesionales que puedan organizar mejor el dispositivo, marcar las prioridades en estos momentos hay muchos voluntarios pero que tienen muchas ganas de ayudar y sin embargo no saben muy bien que tienen que hacer ni cuentan con las herramientas necesarias Lamentablemente estamos en esa fase de supervivencia todavía, en esa fase inicial y también en las próximas horas cuando nos lo soliciten tanto leche, agua, alimentos no percederos, de limpieza, de higiene, mantas activaremos también los recursos que nos está preguntando mucha gente activaremos también los puntos de recogida aquí en el parque de seguridad en el palacio de deportes, en diferentes instalaciones también administrativas pero tenemos que ir haciéndolo progresivamente porque hasta el momento ni siquiera podíamos mandar el apoyo de la unidad de Cartagena porque era imposible acceder a esas zonas De policía local vamos a montar 3 vehículos y somos 6 efectivos Nuestro trabajo está orientado un poco a la cuestión relacionada con los drones para trabajar desde la perspectiva aérea, tratar de captar todo lo que nos demande la unidad que va a dirigir, que va a coordinar la emergencia y ese es el dispositivo que tenemos planteado En un principio vamos al trinquete Tenemos un contingente de 9 personas, un sargento, un cabo y dos bomberos conductores y el resto de bomberos y está integrado por 4 vehículos, de los cuales son 2 vehículos pesados y 2 vehículos ligeros En principio la idea que tenemos es tener una capacidad operativa para dar respuesta a cualquier escenario que nos podamos encontrar allí y cualquier visión que nos nos mande En principio tenemos capacidad operativa para tanto búsqueda y rescate de personas movimiento de cargas pesadas para despejar vías achique de agua y de sótanos tenemos ya un material de rescate acuático por si hiciera falta llevamos una embarcación RAF y maquinaria pesada para hacer limpieza de lodo, barro, escombro Sí, ahora mismo el dispositivo que se realiza desde el Ayuntamiento de Cartagena somos aproximadamente unas 19 personas entre bomberos, policías y personal de servicios de protección civil Vamos preparados para todo desde búsqueda y rescate hasta limpieza y apoyo logístico a la población En estas situaciones vamos a colaborar, a trabajar y poco más Yo quiero agradecer la implicación, por supuesto, de todos los efectivos que desde el primer momento han querido colaborar y han querido mostrar su compromiso y su solidaridad incluido el concejal José Ramón Yorca que sé que se queda con ganas de ir allí y de organizar también y de colaborar y organizar el dispositivo desde allí y colaborar pero de momento pues mandamos estas unidades, estos efectivos y conforme nos vayan diciendo haremos relevos o iremos incorporando más recursos a demanda conforme nos vayan diciendo ¡Gracias!